El Instituto del Deporte y la Universidad Privada de la Península firmaron un convenio de colaboración para que la comunidad deportiva yucateca pueda continuar su formación deportiva y académica en busca de que deportistas de alto rendimiento tengan la opción de estudiar una licenciatura. En el documento que signaron por parte del IDEI, su titular Carlos Sáenz Castillo y por la Casa de Estudios su rector, Felipe Ortiz Compagn, se señala que se otorga un número determinado de becas deportivas para atletas con alto rendimiento y que también incluye a atletas de deporte adaptado y paralímpico, fomentando la inclusión que es un tema prioritario en el actual gobierno. El titular del IDEI destacó que estas becas elite se otorga a los mejores deportistas del estado quienes quieran seguir representando a la entidad en diferentes competencias y seguir de forma conjunta con su formación académica. En el evento estuvieron también Juan Pablo Capetillo Vallado, director de proyectos estratégicos del IDEI, María Teresa Vázquez Vaqueiro, directora del Instituto de la Inclusión de las Personas con Discapacidad y José Arreola Anguas, destacado deportista de Taekwondo, surgido de la institución. Noticias Teleplay. No, 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 no Chao.